¡Hola amigas y amigos! He tenido la suerte de presenciar la puesta de huevos de una hembra de Pieris Brasicae, especie descrita por Rineo en el año 1758, también conocida como mariposa de la cor, al ser las especies de esta familia las plantas nutricias de las larvas. Como podéis ver, está muy concentrada en su puesta y sincronizadamente cada poco menos de 20 segundos con un huevo amarillo junto a los anteriores. Las puestas las realizan en grupos de varias decenas, siempre en la parte inferior de las hojas. De estos huevos, a la semana nacerán las larvas, que en un principio permanecerán agrupadas, luego a medida que van creciendo y realizando mudas, los grupos se van haciendo menores hasta desgregarse del todo. Más o menos tardarán un mes en alcanzar el tamaño máximo. Entonces, se atarán un anillo a lo largo de la cintura para sujetarse y se transformarán en crisálida, de las que una o dos semanas más tarde saldrán las mariposas. Esta mariposa es activa desde el comienzo de la primavera hasta la llegada del invierno, el cual pasan en estado de crisálida. Con la llegada del buen tiempo, saldrán las mariposas que iniciarán el proceso, sacando varias generaciones durante la temporada. Los machos son de color blanco, con una mancha negra en la esquina superior de las alas delanteras. Las hembras, también blancas, presentan dos puntos negros en las alas delanteras y uno en el margen delantero de las alas posteriores. Además son más grandes que los machos, pudiendo alcanzar hasta 6 cm de longitud. Se trata de una especie muy abundante en la península ibérica e islas baleares, que es muy activa en las alas centrales del día, pero cuyas larvas son bastante dañinas para los cultivos de coliflores, berzas y cinturas. Espero que os haya gustado, y como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo. Y si queréis saber algo más sobre esta especie, os invito a visitar mi blog Se Desví por web, donde podréis también ver algunas fotografías de las diferentes fases de subciclo vital.